Gracias por ver el video. Y como lo fue para el comandante Chávez y lo es para el presidente Maduro, es el punto del orden en nuestro país. Las democracias, no en balde la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dio pasos agigantados adelante de estos modelos contemplados en los instrumentos normativos hemisféricos interamericanos. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela no solamente establece formas de democracia representativa, sino que principal y fundamentalmente la democracia participativa y protagónica del pueblo de Venezuela. Hemos dado durante todas estas décadas de revolución más que muestra del ejercicio democrático de Venezuela. Pero más allá de eso, no se puede concebir un Estado democrático o la democracia en sí misma solamente por el ejercicio del voto, solamente por los derechos civiles. No, un Estado realmente democrático, un Estado constitucional para la tutela y la promoción de los derechos humanos. El año pasado yo cortesmente invité públicamente al secretario de Estado John Kerry a hacer un debate público sobre la materia de los derechos humanos en Venezuela y en los Estados Unidos. Que hablemos de vivienda, que hablemos de igualdad, que hablemos de educación, muchos elementos que podamos dar un debate público. Creo que no hay duda alguna de que la democracia que se ejerce hoy en Venezuela y la ejerce principalmente el pueblo de Venezuela es ampliamente reconocida y ejercida. El diálogo es una palabra que usamos todos, pero hay que ejercerlo también. Frente a acciones criminales, el Estado tiene que responder. Frente al homicidio, el Estado tiene que responder. Frente a la violencia extrema y extremista no puede ser la impunidad la respuesta. El Estado tiene que responder. Lo más esencial para garantizar la democracia para el tutelaje de los derechos humanos es la preservación de los Estados de Derecho. Y los centros imperiales dan muestra diariamente de cómo arremeten contra los Estados de Derecho internacionales y locales. Quizá ha habido algo de confusión conceptual acá. Nosotros vinimos al Consejo Permanente y lo solicitó Venezuela a presentar la verdad de lo que ocurre allá. No vinimos aquí a buscar en este recinto solución. Vinimos a compartir con los Estados la verdad de Venezuela. El pasado que brinda esta organización en materia intervencionista y en materia de agresiones que no han podido ser contenidas del Estado hegemón. Y todos sabemos y entendemos que es el Estado hegemón. Nos referimos específicamente a los Estados Unidos de Norteamérica. No ha podido contener las intervenciones, intervenciones militares que se dieron en nuestro continente. Panamá, Grenada, República Dominicana, solamente por citar alguno. Nosotros estamos aquí denunciando que se están creando artificiosamente como si fuesen complejos o problemas de la economía. No se trata de problemas de la economía venezolana. Hemos mostrado evidencias y pruebas suficientes de cómo el gobierno de los Estados Unidos promueve el desabastecimiento en Venezuela. Más otros factores, como dijo la canciller Malcorra, complejos. Pero nosotros tenemos las pruebas de cómo empresarios venezolanos que tienen el monopolio de la distribución de alimentos fundamentales y medicamentos, pues sencillamente boicotean creando el desabastecimiento. A esto se ha sumado un fenómeno inédito que no habíamos vivido como país, un contrabando de extracción sin precedente. Que ha alcanzado niveles hasta del 40%. Frente a las acciones criminales, el gobierno del presidente Maduro ha dialogado con el pueblo en ejercicio de la democracia participativa y protagónica y de gobernar con el pueblo. Entonces la retórica no es una retórica, es una realidad. En Venezuela es una realidad. Nosotros no estamos aquí en situación de seguimiento ni de examinación. Nosotros vinimos a informar y a denunciar. Y hemos llamado a la reflexión de los Estados miembros, de la gravedad que significa que otro Estado miembro de esta organización arremeta, intervenga y pretenda derrocar a un gobierno que es expresión de la voluntad popular. Eso es muy grave, es muy grave. Al representante de los Estados Unidos me dio absoluta razón de todo lo que yo dije. Absoluta razón. La arrogancia histórica de pretender gobernar sobre nuestras naciones. Eso no es retórica, eso es una realidad. Se han erigido no solamente en el policía del continente y del hemisferio, sino también del mundo. Y a veces los países de este planeta desearíamos que Estados Unidos tenga un espejo tan grande como Júpiter para verse a sí mismo antes de hablar sobre los demás. Porque una característica del ejercicio político del poder en los Estados Unidos es justamente el doble estándar. Aquí hay un informe, el último informe, sobre el examen periódico universal. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha revelado en su último informe cientos de violaciones a los derechos humanos en rayita, incluyendo la brutalidad policial y la discriminación racista contra minorías e inmigrantes. En muchos ámbitos, incluida la seguridad nacional, el sistema penal, los derechos socioeconómicos y la política migratoria, presentan un historial pésimo en comparación con otras democracias liberales. Entre sus 348 recomendaciones, este Consejo pide a la capital de ese país que ponga fin a la detención de niños y familias inmigrantes y que abra pesquisas a partir de los datos conocidos sobre las torturas practicadas por la Agencia Central de Inteligencia. Ya ustedes saben a qué país me refiero. Más de 48 millones de estadounidenses viven bajo la línea federal de la pobreza. Las minorías experimentan mayores niveles de pobreza y hambre que la población general blanca. Un 22.4% de hogares latinos y un 26.1% de hogares afroamericanos sufren de inseguridad alimentaria. El 34%, oígase bien, el 34% de los niños nacidos, poblaciones vulnerables, en los Estados Unidos son de padres indocumentados. La mitad de los trabajadores campesinos son indocumentados. La inseguridad alimenticia tiende a ser particularmente alta entre las comunidades rurales de inmigrantes indocumentados. Los Estados Unidos tienen el mayor número de personas privadas de libertad del planeta y de esas en su mayoría afrodescendientes y latinas. Nuevamente, minorías. Los privados de libertad en las cárceles federales han aumentado más del 750% en los últimos 35 años. Quiero decir con esto que si vamos a hablar de democracia que si vamos a hablar de derechos humanos tenemos que hacerlo sin doble estándar con sinceridad y simplemente asumir su posición imperial y decir eso no nos importa a nosotros. El pueblo de los Estados Unidos no le importa a su sistema político. Bien lo decía un trabajo de la Universidad de Princeton y del Northwestern donde decía son las grandes corporaciones quienes dirigen las políticas públicas y no las demandas y necesidades legítimas del pueblo de los Estados Unidos. Son las grandes corporaciones. Por ahí hace dos días salió publicada una encuesta que decía una frase aterradora si el pueblo de los Estados Unidos tuviese derecho al voto ocurriría tal cosa. Una frase aterradora si el pueblo de los Estados Unidos tuviera derecho al voto. Con su santidad el Papa nosotros nos identificamos en todas sus líneas discursivas principales. El laudato sí sobre el cambio climático. No es precisamente Venezuela la responsable del cambio climático ni de las consecuencias sobre los países más vulnerables sobre los países del Caribe sobre los pequeños estados insulares. no es precisamente el modelo que propone a Venezuela el causante del cambio climático y sus efectos perversos. Como vivimos actualmente en PDVSA en Venezuela así como en muchos otros países vivimos los efectos del niño y eso ha generado una situación eléctrica de electricidad de racionamiento y ante el llamado del jefe de Estado y del jefe de gobierno a aplicar medidas para contener como lo han hecho también otros países que están siendo afectados el llamado de la oposición venezolana ha sido a consumir más electricidad. frente a las acciones criminales el diálogo es insuficiente para reponer restablecer y preservar el Estado de Derecho eso es fundamental. Sobre el abastecimiento fíjese hay amplia literatura amplias evidencias del golpe de Estado que le dieron al presidente Allende en Chile los Estados Unidos de Norteamérica y que crearon situaciones artificiosas de penuria social desabastecimiento de alimentos desabastecimiento de medicamentos ellos conocen muy bien lo que falta en Venezuela porque están directamente involucrados en el plan contra Venezuela y contra la agresión del pueblo de Venezuela tenemos la evidencia de cómo boicotean la distribución y a pesar de eso se pretende vender con ayuda de la Secretaría General y los factores opositores en Venezuela una crisis humanitaria en Venezuela yo quisiera saber qué país con crisis humanitaria ha entregado más de un millón de viviendas a sus ciudadanos yo quisiera saber un país en crisis humanitaria y en la situación de complejidad económica producto de factores geopolíticos productos también de realidades económicas sigue beneficiando a los sectores más desfavorecidos el plan ya ha sido aplicado casi que podría decir que es fastidioso y repetitivo pero no por eso menos grave y peligroso sobre la cuota a esta organización yo creo que usted que la maneja debería cobrarse de los ingentes recursos que le exfoliaron al pueblo de Venezuela y a los pueblos de Nuestra América durante décadas ¿cuál debe ser realmente el canal de comunicación entre los estados entre los gobiernos que se respetan este no es el ánimo este no es el ánimo lo dice la carta de la OEA lo dice la carta de la ONU la cooperación el diálogo político el diálogo diplomático la resolución pacífica de las controversias no dicen vayan a agredir a países porque nosotros somos poderosos y es por eso que nosotros denunciamos que Estados Unidos violenta permanentemente el derecho internacional público no solamente con Venezuela no somos las únicas víctimas por ahí hemos escuchado a su mandatario decir que cometieron un error en Libia que Libia andat que Libia andat decirle a un país que está destruido que fue por un error eso no es retórica canciller eso es una realidad lo que estamos viviendo y lo que está la humanidad atónita presenciando en el Mediterráneo producto de esas políticas erróneas violentas belicistas y extremistas y eso es lo que nosotros queramos evitar acá y por eso Venezuela solicitó hacer una presentación para compartir con los Estados soberanos sobre la agresión contra Venezuela alertarlo sobre estas amenazas sin embargo yo quiero decir acá que todos estos planes han fracasado desde 1999 al 2015 ¿qué ha hecho el gobierno responsablemente? preservar la paz es lo que corresponde es el bien más parciado es un principio y es un derecho de los pueblos el derecho a la paz solo posible para garantizar Susana el desarrollo humano como bien lo dijiste tú no puede haber desarrollo humano sin paz y por eso nosotros hemos venido acá a informar sinceramente hacer la presentación de la verdad de Venezuela pero Venezuela no está bajo examinación de nadie ni lo estará esa forma parte de nuestra historia y yo quiero responder con la historia con nuestro libertador Simón Bolívar a Mr. Irving el 7 de octubre de 1818 le respondió o respondemos a los Estados Unidos parece que el intento de usted señor representante es forzarme a que reciproque los insultos no lo haré pero si protesto a usted que no permitiré si ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela defendiéndonos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra populación y el resto que queda ansía por merecer igual suerte lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofende y con José de San Martín nosotros decimos seamos libres lo demás no importa la dignidad de los pueblos no se puede remeter con maniobras manipulaciones agoreras y burocráticas por eso es que han fracasado y seguirán fracasando en Venezuela esos intentos por desestabilizar allí hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno que eligió el pueblo y a ese pueblo nosotros lo respetamos y rendimos homenaje y nuestra constitución que es una de las más avanzadas en el mundo contempla mecanismos de peso y contrapeso justamente para el control de la constitucionalidad yo de verdad agradezco profundamente esta reunión para hacer estas denuncias serias y graves que hemos hecho y para informar no para retórica para informar y les agradezco porque yo sé las manifestaciones de solidaridad y de reconocimiento a Venezuela en momentos que Venezuela ha ayudado a países hermanos nosotros no lo hemos hecho jamás con un espíritu intervencionista la misma hermana argentina cuando tuvo dificultades en el año 2001 lo hicimos sin pedir la intervención de la OEA como no lo hemos hecho en ninguna otra circunstancia nuestros mecanismos como la UNASUR como el ALBA como la CELAC como Petrocaribe son mecanismos para la integración son mecanismos para la unión y nos hemos acercado justamente a los pueblos para ayudar no para intervenir ni como Estado ni como grupo de Estados para ayudar ese es el espíritu de la diplomacia bolivariana de paz muchas gracias 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 gracias